Pero sabes lo que quiero? Que vamos a usar tenas Muy bien Y con Marley Que paso con Marley A mi me dicen, pero vos tenes algo con Marley No, 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 no Me pongo loco, ahora me pongo loco Porque me dice, porque vos contas las cosas de Marley Bueno, el entorno Y la tengo en la camisa El entorno esta preocupado por Marley Porque se entero que se peleo Con quien Pero con quien Con Susana No, con Mim Con Jorjito No Con Mirta No Bueno, señora El mismo Marley escribió En el Twitter Si me ven Si me ven sacado en el auto moviendo los brazos No estoy bailando Estoy hace media hora tratando de ahuyentar un mosquito No puede ser No puede ser Eso pone en Twitter Eso pone Estaba peleando con un mosquito, chicos Es terrible No puede ser